Las crónicas de Spiderwick. Libro 3. El mapa perdido. Por Tony Deterlisi y Holly Black. Capítulo 1. Donde muchas cosas se vuelven del revés. Jared Gray sacó una camisa roja, la volvió del revés y se la puso. Intentó hacer lo mismo con los pantalones tijanos, pero le fue imposible. El cuaderno de campo del mundo fantástico de Arthur Spadiewicz descansaba sobre su almohada, abierto por una página que trataba sobre métodos para protegerse. Jared había consultado el libro cuidadosamente, poco convencido de que fuese a resultarle muy útil. Desde aquella mañana en que los hermanos Gray se habían regresado con el grifo, de Dalí había ido por Jared. A menudo oía tras el trastolillo corretear dentro de la pared. Otras veces le parecía verlo con el rabillo del ojo. Casi siempre, sin embargo, Jared simplemente caía víctima de distintas bromas. Hasta ese momento, le había cortado las pestañas, le había llenado de lodo las zapatillas de deporte y algo había orinado sobre su almohada. Mamá había echado la culpa de esto último al gatito neo de Simon, pero Jared sabía que no era así. Mallory no se mostraba demasiado comprensiva con él. Ahora ya sabes lo que se siente, decía. El único que parecía mínimamente preocupado por él era Simon. Prácticamente no le quedaba otro remedio. Si Jared no hubiese obligado de Dalí a entregarle el anteojo fantástico, Simon seguramente habría acabado asado sobre una hoguera en el campamento de los Traswell. Jared se ató los cordones de su zapatilla embarrada calzada sobre un calcetín vuelto del revés. Deseaba poder encontrar una forma de pedirle disculpas a de Dalí. Había intentado devolverle la piedra, pero el trastolillo no la había querido. A pesar de todo, sabía que si se encontrase de nuevo en esa situación, volvería a hacer exactamente lo mismo. Solo de pensar en aquel día en que los Traswell capturaron a Simon, mientras de Dalí le hablaba tranquilamente en acertijo, Jared se enfureció tanto que por poco rompe los cordones de un tirón. ¡Y Jared! Lo llamó Mallory desde abajo. ¡Y Jared, den un momento! Él se levantó, se colocó la guía bajo el brazo y dio un paso hacia las escaleras. Y inmediatamente se cayó de bruces y se golpeó la mano y la rodilla contra el duro suelo de madera. Por alguna razón, los cordones de Jared estaban atados entre sí. Abajo, Mallory se lleva en la cocina, sosteniendo un vaso de agua frente a la ventana, de tal manera que la luz que lo atravesaba proyectaba un arcoíris en la pared. Simon estaba sentado junto a ella. Los dos hermanos de Jared estaban como paralizados. ¿Qué pasa? Preguntó Jared. Se había puesto de mal humor y le dolía la rodilla. Si lo que quería era mostrarle lo bonito que se ve y el estúpido vaso rompería algo. ¡Toma un sorbo! Le indicó Mallory, tendiéndole el vaso. Jared lo observó con suspicacia. ¿Habrían escupido dentro? ¿Por qué quería Mallory que él bebiera agua? Vamos, Jared lo animó Simon. Nosotros ya lo hemos probado. El microondas emitió un pitido y Simon se puso en pie de un salto para sacar un gran montón de carne picada. La parte superior del montón era de un asqueroso color grisáceo, pero el resto aún parecía congelado. ¿Qué es eso? Preguntó Jared, echándole un vistazo a la carne. Es para Byron, respondió Simon. Y le puso en un cuenco enorme al que añadió unos copos de cereal. Ya debe de encontrarse mejor. Tiene hambre todo el rato. Jared sonrió. A cualquier otro le habría preocupado que un grifo hambriento estuviese recuperándose en su cochera, pero Simon estaba tan tranquilo. Vamos, insistió Mallory. Bebe. Jared tomó un sorbo de agua y se atragantó. El líquido le quemó la boca, así que escupió buena parte de él sobre la baldosa del suelo. El resto se deslizó sobre su garganta, ardiente como el fuego. ¡Estás loca! exclamó, tosiendo sin parar. ¿Qué era eso? Agua del grifo, contestó Mallory. Desde hace un tiempo, tiene siempre ese sabor. Entonces, ¿por qué me has hecho beberla? quiso saber Jared. Mallory se cruzó de brazos. ¿Por qué crees que está ocurriendo todo esto? ¿A qué te refieres? inquirió Jared. A todas las cosas raras que han pasado desde que encontramos ese libro. Parece que no se detendrán hasta que nos libremos de él. Pero si ya pasaban cosas raras antes de que lo encontrásemos, protestó Jared. Da igual, dijo Mallory. Esos tragos querían quitarnos el cuaderno de campo. Creo que deberíamos dárselo. La cocina quedó en silencio durante unos segundos. ¿Qué? consiguió pregunta Jared con un hilillo de voz. Deberíamos librarnos de ese estúpido libro, repitió Mallory, antes de que alguien resulte herido o algo peor. Ni siquiera sabemos qué le pasa al agua. Jared miró hacia el fregadero. Y la rabia se le acumuló en el estómago. ¿Qué más da? repuso Mallory. ¿Te acuerdas de lo que nos dijo Dedalí? El cuaderno de campo de Arthur es demasiado peligroso. Jared no tenía ganas de pensar en Dedalí. Necesitamos el cuaderno, dijo. Sin ella, ni siquiera habríamos sabido que tenemos un trastolillo en casa. Tampoco habríamos sabido nada del troll, de los tragos ni de los demás seres fantásticos. Ni ellos sabrían nada sobre nosotros, señaló Mallory. Es mío, afirmó Jared. No seas tan egoísta, le chilló Mallory. Jared apretó los dientes. ¿Cómo se atrevía a llamarlo egoísta? Lo que ocurría era que su hermana era demasiado cobarde para conservar el libro. Yo decidiré qué hacer con él y punto. ¿Ah, sí? Mallory avanzó un paso hacia él. Si no fuera por mí, estarías muerto. ¿Y qué? dijo Jared. Si no fuera por mí, tú estarías muerta también. Mallory respiró hondo. Jared casi podía ver humo saliéndole de la nariz. Exactamente, replicó ella. Y los tres podríamos estar muertos por culpa de ese libro. Los tres bajaron la vista hacia ese libro que Jared sostenía en la mano izquierda. Este se volvió hacia Simon furioso. Supongo que estarán de acuerdo con ella. Simon se encogió de hombro. Incómodo. Es verdad que el cuaderno nos ayudó a averiguar lo de Dedali y lo de la piedra con la que se ven los seres fantásticos, admitió. Jared desplegó una sonrisa triunfal. Sin embargo, prosiguió Simon, y a Jared se le borró la sonrisa de la cara. ¿Qué sucederá si hay más tragos allá afuera? No sé si seremos capaces de hacerle frente, ni si entran en la casa o capturan a mamá. Jared negó con la cabeza. Los tragos habían muerto. No volverían. Si destruyesen el cuaderno, todo aquello por lo que habían pasado habría sido inútil. ¿Y si devolvemos el cuaderno y ellos siguen atacándonos? ¿Por qué iban a hacer eso? Preguntó Mallory. Porque seguiríamos sabiendo que existe el libro, respondió Jared, y que los seres fantásticos son de verdad. Podrían sospechar que hemos escrito otro cuaderno. Yo me aseguraré de que no cometas ese error, aseguró Mallory. Jared miró a Simon, que estaba removiendo el revoltijo de carne medio congelada y cereales con una cuchara. ¿Y qué ocurre con el grifo? Los tragos querían a Byron, ¿no? ¿Debemos devolvérselos también? No, contestó Simon, mirando al exterior a través de las cortinas de colorida. No podemos soltar a Byron. Todavía no se ha recuperado del todo. Nadie está buscando a Byron, dijo Mallory. Su caso es totalmente distinto. Jared intentó pensar en algo que decir para convencerlo de que debían quedarse con el cuaderno. Pero su conocimiento sobre los seres fantásticos no era mucho más profundo que los de Simon o Mallory. Ni siquiera tenía idea de por qué esos seres buscaban el cuaderno de campo, que solo contenía información sobre ello. ¿Era sencillamente porque no querían que los seres humanos lo viesen? La única persona que quizás conociera la respuesta, el propio Arthur, había muerto hace tiempo. Entonces a Jared se le ocurrió una idea. Hay alguien más a quien podemos consultar. Alguien que quizás sepa qué debemos hacer, dijo. ¿Quién? preguntó Simon y Mallory a la vez. Jared se había salido con la suya. El libro estaría a salvo, al menos por un momento. Tía Lucinda respondió con una sonrisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!